Jorge, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó, y vos sabes que, Roberto, es muy interesante lo que nos ha sucedido, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. Claro, tal cual. Vos fíjate que tenemos un gran servicio y una gran venta y una gran promoción de telefonía celular. Y después no tenemos antenas para compensar la cantidad de celulares que vendemos. Claro, claro. Es lo mismo. La pregunta, Jorge, ya para ir cerrando, porque se nos va a cortar en cualquier momento. Sí. En tu caso te llamamos más adelante. Cuando busques. La pregunta es, ¿es cultural o es político? Porque yo lo que veo es que el país cada 10 años se cae a pedazos. Y después con una gran capacidad de resiliencia lo sacamos adelante, crecemos a tazas chinas, vamos todos a comprar equipos de aire acondicionado, y a los 10 años nos damos cuenta que no tenemos energía eléctrica y se nos cae todo a pedazos de vuelta. Claro. Entonces, digo, acá hay un tema cultural, no un tema político. Y habría que trabajar ahí. Sin duda, sin duda hay un problema cultural profundo. Lo que pasa es que vos fijate que los ciclos de la economía se dan en todos los países. El nuestro es un ciclo corto de 10 años. Por ejemplo, Alemania también tiene ciclos económicos, pero los ciclos económicos de Alemania son de 50 años. Ah, mira. Entonces, lo que hay que tratar de propender es a eso. Para eso se había empezado a hacer algo durante el gobierno de Néstor Kirchner, se había empezado a hacer algo muy interesante, que era poner en paralelo la economía de Brasil con la de Argentina. Ajá. Lo hacía a la baña en aquel momento, y era muy interesante. ¿Por qué? Porque se logró asimetrías. Porque se daban situaciones muy, muy, muy grandes de justamente los problemas asimétricos que teníamos entre un país y el otro. Porque cuando Brasil crecía y tenía precios competitivos, nos destruía la economía a nosotros. Cuando nosotros crecíamos y teníamos precios competitivos, complicábamos la economía de Brasil. Entonces se trabajó en las asimetrías regionales. Esas asimetrías regionales es una decisión política, pero nos trae un cambio cultural. Qué bien. El cambio de cantidad de años en que un presidente ocupe la primera magistratura, también sería una situación que, dando una respuesta política, solucionamos un problema cultural. Y entonces ahí sí podemos dar respuestas rápidas a problemas que son muy profundos. Y el problema profundo no se soluciona solamente desde lo político. Lo que pasa es que lo político te tiene que dar el tiempo para que vos actúes en lo profundo. Ahora, si a vos te dan seis años en vez de cuatro para gobernar, y durante esos seis años te pasas manteniendo el ciclo económico, y lo único que te importa es inaugurar cuatro veces la misma ruta, entonces, bueno, ¿qué querés que te diga? Las cosas no van a cambiar. Van a cambiar a partir de cuándo. Y a partir de que tomes soluciones a los problemas profundos. Uno de ellos es el problema energético argentino. Otro es la emisión de dinero. Otro problema grave que tiene la República Argentina es el hecho de que los gobiernos, para demostrar que tienen buena capacidad de generación de empleo, toman mucho empleo público. Entonces, vos tenés que un gobierno que toma mucho empleo público, que tiene déficit presupuestario. Ese déficit presupuestario, ¿cómo repercute? Repercute directamente en que después no tenemos cómo pagar lo que cuesta el gobierno. Entonces te viene otro gobierno que empieza a echar gente a la calle. Echa gente a la calle, se cae el consumo, se empiezan a caer las empresas. Ya lo vivimos esto. Claro. Esa situación cíclica puede llegar a responder mejor con políticas económicas, pero realmente políticas económicas profundas, en las que no solamente sea el maquillaje. No me tapés la mancha de humedad, solucioname el problema de la humedad. Claro. Sí, yo utilizaba el ejemplo tuyo de la casa. Efectivamente, el tipo que va a vivir a los 50 años va a tener que hacerle algunos retoques a la casa. Sin duda. Y vos la construiste sólida. ¿Puede ser que no estemos viendo el mundo, que estemos tan engreídos, nos miramos el ombligo y no nos demos cuenta que el mundo trabaja en ese sentido, en esa dirección y nosotros no? Porque esto que vos decís del gobierno de Néstor Kirchner, realmente pasó desapercibido, no fue comunicado correctamente. La gente no entendió que estábamos resolviendo las asimetrías con nuestros socios. Lo que sucede es que lo que son las políticas macroeconómicas la gente no se da cuenta. Vos fíjate que ahí mismo en el libro mío vos tenés un estudio hecho sobre el PBI y cómo trabajaron los franceses con varios premios nobeles para ver por qué el PBI no repercutía en la gente en forma directa de la satisfacción de la gente. O sea, ¿por qué? Cuando se dan las cifras macroeconómicas del Producto Bruto Interno a un país. Son impresionantes. Y el país anda brillante desde lo macroeconómico. Pero la gente no lo percibe. ¿Por qué? Porque la gente percibe su bolsillo. La gente sabe que para llegar hasta tal punto necesita un puente. Una vez que te hicieron el puente, te olvidaste del puente. Porque dejó de ser una necesidad. En cambio, la plata en tu bolsillo pasa a ser una necesidad continua. Esta situación en el mundo también se tiene en cuenta. ¿Y por qué se tiene en cuenta? Porque justamente lo que hay que lograr es que no solo haya satisfacción con respuesta electoral, sino que haya solución de los problemas profundos. Si vos lo único que te preocupás es de la satisfacción de los problemas, podemos decir, económico-político, o sea, dar rápidamente un empleo, no importa en qué condiciones, no importa bajo qué causales, no importa si la empresa va a funcionar o si la empresa después tengo que mantenerla con subsidio, porque si no se funde, conseguiste el puesto político. La gente empezó a consumir más, empieza a salir de vacaciones. Sí, pero ¿sabes cuándo te dura? Y te dura hasta que la mancha de humedad sale de vuelta. Tal cual, tal cual. Mirá, nos dio mucha tela para cortar la mancha de humedad. Claro que sí. La última, Jorge. Sí. Cuando agarramos los diarios, yo estoy estudiando ahora periodismo internacional y estoy estudiando también estas cosas que tienen que ver con el mundo global, porque me parece que ahí hay un déficit en la sociedad argentina. Vemos que todos los países hacen ajuste. Es más, sorprendentemente China ha producido una devaluación hace muy pocos días. ¿Por qué nosotros le tenemos tanto pánico al ajuste? Porque tenemos muy malas experiencias. Nosotros vivimos el rodrigazo y aquellos que no lo vivieron, ¿cómo te puedo decir? En forma directa, que no tomaron la dimensión de lo que sucedió, sufrieron el coletazo igual. Nosotros hemos tenido, justamente para ajustar este problema cíclico, cuasi histérico de nuestra cultura, que cada 10 años andamos otra vez por el piso. Entonces, para que no suceda eso, viene alguien y te produce un ajuste. Ahora, el ajuste termina siendo pagado por los más débiles. No hay tampoco una reestructuración impositiva como para decir, bueno, vamos a distribuir las cargas impositivas en los que más pueden pagar. En otros lugares del mundo lo que se hace es redistribuir las cargas impositivas. Entonces, a partir de ahí, vos no solo lográs que la gente empiece a ver que lo que se está haciendo merece un sacrificio. Y bueno, pero yo hago un sacrificio. Sí, pero si vos de al lado ves que no está haciendo el sacrificio. Entonces, vos te sentís defraudado de la política que te están tratando de imponer. Y la primera respuesta es que resentís el pago de impuestos. Donde se resiente el pago de impuestos, se cae toda la estructura de cualquier presupuesto nacional. Claro. O sea que el problema no es el ajuste, sino el estilo de ajuste que hacemos los argentinos. Tal cual. Vos fijate que en el año 2003 se hizo un ajuste muy interesante en la Argentina. Claro. ¿Qué pasó? Empezamos a crecer a tasas chinas. ¿Pero por qué crecimos a tasas chinas? Porque teníamos una capacidad ociosa en las empresas de lo que había sido el neoliberalismo. Que prefirió, el empresario neoliberal prefirió comprar la heladera en China a 4.000. Bueno, es difícil hacer esta comunicación así, con los medios de comunicación, las vías de comunicación en este estado. Es muy difícil. Estaba interesante la charla. Bueno, lo dejamos, porque si no vamos a descansar a nuestra gente. No se puede mantener un diálogo. Bueno, lo dejamos, porque si no vamos a descansar a nuestra gente.